YPFB Logística Por tal de una mochila con petardos, en primera instancia es importante señalar que el señor Mario Álvarez Cadima es un trabajador de YPFB Logística que se encontraba fuera del horario laboral. Por consiguiente, lo que haga cada trabajador fuera del horario laboral no es de responsabilidad de nuestra empresa. Así mismo, es importante también aclarar que el vehículo en el que el mencionado señor se transportaba no es un vehículo oficial de YPFB Logística. Sin embargo, una vez conocido es de hecho la unidad de transparencia.